¿Qué es el acoso de las redes sociales? Que no deja de ser noticia en diferentes casas de estudio. Dejamos otra pregunta al aire. Para evitar el uso de redes sociales en los niños, niñas y adolescentes, ¿ustedes están de acuerdo con que se implemente lo que han hecho otros países del mundo, evitando de que puedan acceder aquellos menores de 14 años de edad a estas plataformas digitales? Yo considero que sí. Todos los niños, las niñas y los adolescentes hasta los 14 años y hasta más, hasta los 17 años, tienen que disfrutar su niñez, su adolescencia, prepararse, prepararse para la vida. Las redes sociales es una distracción desde mi punto de vista. Existen muchos retos por las redes sociales que han provocado lamentables hechos en adolescentes. Y sea como sea, todo eso llega a personas vulnerables, personas, niños y adolescentes que no tienen esa capacidad de entender la situación de las demás personas. Y asumen esas responsabilidades también y por ser parte de esos retos también asumen esos hechos. Y para mí, yo considero que sí debería ser restringido las redes sociales en los adolescentes. ¿Qué opinan aquellos influencers que utilizan a menores de edad para grabar sus videos donde llevan cualquier tipo de contenido? ¿Está de acuerdo con ello? Siempre y cuando esté la autorización de su padre, madre y representante, es valedero. Pero cuando se hace sin esa autorización, no estoy de acuerdo. Y siempre y cuando el contenido sea acorde para la edad de la adolescente. Profesor, ¿ustedes dictan charlas dentro de la institución, tanto para los padres y representantes como para los propios infantes? Sí, tenemos la Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil en la institución, quien es que se encarga de dictar esas charlas preventivas sobre el buen trato, prevención del acoso escolar, a los padres y representantes, cómo educarlos, que son los primeros educadores de sus hijos. La Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil es la encargada de eso. ¿Cómo han hecho ustedes para afrontar el tema del acoso escolar, el bullying? Que sabemos que ha sido tendencia, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. ¿Cómo hacen ustedes para poder tratar de sorbentar este escenario? En la institución siempre hemos implementado campañas, campañas preventivas. El primero de abril, la Ley Orgánica de Protección cumplió sus 24 años. Hicimos una actividad sobre lo que fue el buen trato, evitando el castigo físico, psicológico, la parte de la humillación hacia los niños, respetando. Se hizo una campaña bien importante en la institución. Se llevó a la comunidad para que estuviesen atentos sobre cuáles son las amenazas que puede tener el niño ni adolescente. Y gracias a Dios ha disminuido muchísimo lo que es el bullying en la institución. ¿Se han presentado casos? Anteriormente sí. Lo que llevamos ahorita de año escolar no hemos presentado ningún caso. ¿Y han salido de sus límites estos casos o ha sido algo muy leve? Hemos podido solventar dentro de la institución. Ok. Y utilizando los propios celulares, cuando de hecho en plena pandemia, ¿ustedes enviaban algún tipo de material donde llamaran a ese compartir dentro de los propios estudiantes el valor de la amistad, de la convivencia? Sí. Los valores siempre están incluidos en la planificación de todos los docentes. Es algo que nosotros no podemos descuidar. Y tanto de manera presencial como de manera virtual, siempre trabajamos esa parte. Los acuerdos de convivencia, el reforzar los valores tanto en el hogar como en la institución. Porque los valores tienen que partir desde el hogar. Y nosotros como docentes reforzamos esos valores en la institución. De que sean más consolidados y de que se coloquen en práctica en el día a día. Estamos llegando a los últimos segundos de esta entrevista importante. Yo quisiera tocar dos tópicos esenciales. El primero, profesor, ¿usted cree en Dios? Sí, señor. ¿Habla con él todos los días? Todos los días. ¿Cómo hacen para poder compartir en medio de la institución con diferentes tipos de religiones? Porque supongo que habrán niños que son de familias católicas, otros cristianas, algunos judíos. ¿Llevan algún tipo de charla dedicada en el ámbito de la Biblia? Hablamos de manera general sobre Dios, que fue nuestro creador. Y de tocar las religiones, respetamos cada religión de cada niño, de cada familia. En nuestra institución, gracias a Dios, nos hemos tenido recelos en ese sentido. Y siempre hemos practicado la religión católica. Y siempre, pues, los niños, la mayoría son católicos. Ya para finalizar, en 30 segundos, su mensaje para aquellos padres y representantes que no saben cómo hacer con el tema de las redes sociales y sus hijos son menores de edad y muy rebeldes. ¿Cuál es el mensaje que le envía al profesor Alexandro Vivas a estos padres y representantes? Cámara 3 disponible. Tener más disposición, dedicarle más tiempo a sus hijos, supervisar, que es lo más importante. Revisarles el celular diariamente para ver qué es lo que ve su hijo en el celular. Creo que lo primordial es la supervisión de papá y de mamá. A veces nos ocupamos de muchas cosas y descuidamos a nuestros hijos porque le dejamos el celular, él está entretenido en el celular, pero no sabemos qué es lo que está viendo. Y deben de estar pendientes de eso, de qué es lo que observan, qué es lo que están viendo, cuál es la frecuencia con que utilizan su celular. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Que Dios le dé mucha salud y que bendiga a toda su familia, profesor. Gracias, amén. Esto no sea parte de la primera señal del occidente venezolano. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. Ey, es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe. Gracias.